Tú no fuiste la primera, tampoco será la última Pero como yo quisiera, que sí que fuera la única Que le presenta a mi familia y a mi gente Cáele pa'l party pa' que entre en otro ambiente Y cada vez que te veo me acuerdo más de aquella vez Del perreíto en plaza en playa del inglés Yo no quiero ser tu best, hoy bajo el noche de sex A ti te gustan isleños, venga dale, niégate Que te veo me acuerdo más de aquella vez Del perreíto en plaza en playa del inglés Yo no quiero ser tu best, yo no me frunza el sed Yo a ti te gustan isleños, venga dale, niégate No quiero ser otro más en tu lista Empezamos bellaqueando por Insta Voy de Puerto Rico hasta Gran Canaria No sé nada baby, yo soy turista A mi voy, el clima cálido Llegamos en el party, vos nos ven y quedan pálidos Mi gente ya la examinó, siempre que salimos Aunque la llamen anónimo, eso no le cambie el ánimo Antes de ti después habrá más, pero olvidarte yo a ti jamás Me dijo que la excita mi voz, le hablo al oído y la dejo mal Quiere que yo la saque a janguear, ella por nadie piensa cambiar Está con su equipo alzando la copa como que ganaron el mundial Y cada vez que te veo me acuerdo más de aquella vez Del perreíto en plaza en playa del inglés Yo no quiero ser tu best, yo no me frunza el sed Yo a ti te gustan isleños, venga dale, niégate Si te veo me acuerdo más de aquella vez Del perreíto en plaza en playa del inglés Yo no quiero ser tu ex, hoy pago el noche de sex Y a ti te gustan isleños, venga dale, niégate Te gustan isleños y a mí me gusta que degustemos Dime cuántas son, pero que con el combo la busquemos No dejes que se ríen venenos entre tú y yo Todo fluido, quieres irte de viaje, elige entre París o New York Pero siempre volvemos y estamos chill Llegamos a la isla y fumamos, güey Yo te consigo los cojones de mi guayunil Porque preguntas que hagas pa' ti tengo un C Si te propongo que te mueves, yo no sé qué me dirías Pero hueco, tienes de sobre mi mente Solo te pido que no dudes Y que si tú en mí confías sentirás una vibra diferente Y cada vez que te veo me acuerdo más de aquella vez Del perreíto en plaza en playa del inglés Yo no quiero ser tu ex, yo no me frunza el sex Y a ti te gustan isleños, venga dale, niégate Si te veo me acuerdo más de aquella vez Del perreíto en plaza en playa del inglés Yo no quiero ser tu ex, hoy pago el noche de sex Y a ti te gustan isleños, venga dale, niégate Mike Towers, bye bye En metal Quevedo Young Kings, baby Tres, bye bye Y a ti me gustan isleños, venga dale, niégate Tres, bye bye Todra é, ti me gustan isleños, venga dale, niégate